Ante la posible llegada del huracán Oto a territorio nicaragüense, en Nandaime ya se están tomando las medidas necesarias. Tal es el caso de las familias que viven aledañas al río Ocho Mogo, que en conjunto con el gobierno están preparando los diferentes albergues. Asimismo, decidieron abrir las compuertas de la presa del río Ocho Mogo, para así tratar de evitar posibles inundaciones y desborde del mismo río. Hay que recordar que debido a la posición geográfica en la que se ubica Nandaime, es vulnerable a las inundaciones. Desde Nandaime, Víctor Ticay, Acción 10.